Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. La Cámara Franco-Mexicana, Alfred Rodríguez, informó que existen más de 100 empresas de varios sectores muy interesadas en hacer negocios en Acapulco. Esto tras dar a conocer el Festival Francesc Acapulco, que se llevará a cabo del 18 al 21 de abril. Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos.